Angie, contanos. Gaby, Leo, ¿cómo están? Sí, chicos, bueno, están trabajando desde muy tempranito acá en esta instalación que, como bien decías, Gaby, arrancó en el día de ayer. Bueno, son varias las cosas que quedan por hacer, obviamente. Ya les voy a contar, pero antes que eso, quiero contarles un poco del tránsito, porque obviamente este sector está cortado, va a permanecer cortado en ambos sentidos, por lo menos hasta el día 20 de junio, hasta el próximo lunes, según lo que nos pudieron decir desde Obras Públicas. Apurándose un poco, podían llegar a liberarlo tal vez el sábado a la tarde, pero aprovechando que es un fin de semana largo y que la ciudad se desestresa bastante, van a trabajar tranquilos hasta el día lunes. Y por eso va a permanecer cortado el tránsito. ¿Cómo es la circulación de los ómnibus? Esto, importantísimo para la gente que usa el transporte público de pasajeros. La mano, quienes van de este a oeste, van a desviar, chicos, por Paso de los Andes. De ahí agarran San Martín y vuelven a retomar Avenida Mate de Luna por la Ejército del Norte. Así que, dato a tener en cuenta, que el transporte público se va a desviar por esas calles y quienes lo toman por esta zona van a tener que ir a la calle San Martín. Y por el otro lado, en el sentido de oeste a este, desvía en calle Chiclana, agarra Crisóstomo Álvarez y vuelve a retomar Avenida Mate de Luna por calle Pellegrini. A tener en cuenta eso, entonces, ahí estamos viendo, primero les voy a mostrar, porque justo por momentos cuando habilitan el tránsito, los semáforos están en verde, se genera, la verdad que un cuello de botella en los desvíos. Pero bueno, va a haber que tener paciencia, entonces, hasta el día lunes con estos cortes que hay acá en la Avenida Mate de Luna. Ahora sí, pasamos, chicos, al tema puente. Me voy a mover porque voy a intentar mostrarles. El puente todavía no está encajado en sus bases, es decir, está al costado y de ahí lo tienen que mover un poquito para encajarlo en la base. Cuando vine acá, pude hablar con algunos vecinos y todos comentaban lo mismo, ¿no? Y es algo que vienen diciendo que les parecía que era de una estatura muy baja. Eso, para contarle a quienes no sabían esta información, todavía no está elevado del todo el puente. La altura final que va a tener en las partes más bajas, vemos ahí que es de una forma semicircular, las partes más bajas van a tener una altura de 5 metros y medio, mientras que la más alta va a tener 2 metros más, que van a ser así 7 metros y medio. Así que a quienes se cuestionaban eso, dejarlos tranquilos que, según lo que nos dijeron, pasan perfectamente, por ejemplo, los ómnibus de dos pisos, ¿sí? Porque, bueno, en este caso se veía que, por ejemplo, la grúa no pasaba, entonces por eso las personas nos consultaban eso, pero todavía falta elevarlo bastante. Bueno, recordemos que es un puente que va a tener un ascensor, una pantalla LED, va a revalorizar muchísimo la zona. Bueno, el ascensor va a estar por el lado de izquierdo, digamos, estamos viendo acá enfrente, ¿sí? Por calle Tames, sería, por la escuela Patricias Argentinas, por ese lado ahí va a estar el ascensor. Mientras que de este otro lado, por la calle Amador Lucero, no va a haber ascensor, va a haber una plataforma que continúa, la estructura que continúa ya paralela a la calle. Así es como avanza entonces esta obra. Los vecinos bastante contentos, siempre diciendo y aportando que esperan tener seguridad en el puente, porque nos contaban que en el puente anterior, bueno, sucedían muchos delitos, ¿sí? Que era bastante peligroso, así que esperan que en este caso obviamente va a tener otro tipo de iluminación. De hecho, lo plantean como un paseo, pero que esperan que tenga seguridad y que pueda moverse tranquilamente por este puente. Bien, bien, ¿eh? Mira cómo está ahí, ¿eh? Una zona totalmente de obras. Y mira, Gavilo. Sí. Acá te muestro porque, bueno, también esto importante, que están también, bueno, arreglando las veredas. Me imagino que la gente que vive acá en estas casas deben estar contentos por esta obra también, porque mira cómo cambia así la entrada a sus casas. Saben que las semipeatonales también, Angie, que por ahí las conexiones hacia otras cuadras, donde no está prevista una semipeatonal, también han sido reparadas. Claro, y está bien lo que dice nuestra productora Flor, que es responsabilidad de los frentistas el estado de las veredas. Pero para, claro, tener una obra así, que tiene un pie en la vereda de alguna manera, y tenerla en mal estado, la verdad que no está bueno, ¿no? Digo, en el caso de que así fuera, no sé cómo habrá estado esta vereda, pero en general, digo. Si no queda un contraste entre una obra nueva y a un metro y medio queda una vereda destruida, entonces también tiene que tener una, me parece, una lógica toda la obra completa. Totalmente, claro. Sí, sí, sí. Y además, si se espera que haya como más inversiones o más comercios que puedan instalarse allí en la zona, sin dudas, también aporta, ¿no? Digo, que estén en buen estado los alrededores en general. Bueno, Angie, gracias por traernos esta actualización de cómo va el puente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que por 20 días vamos a tener este seguimiento de una obra que, de acuerdo con lo que han mencionado al menos las autoridades ayer, no se espera solamente que sea un puente peatonal, sino que también sea un paseo, que está previsto una pantalla, un ascensor. Punto selfie. Punto selfie. Ahí van a poder practicar muchos. Sí. Vos podés decir. No, no, yo ya me retiré. No. Me retiré. A robarle otas. Yo estoy esperando que me consigas el canje del... ¿Cómo se llama el libro?